Con el apoyo de la Administración Municipal de Ituango, se viene realizando el segundo torneo de billar a tres bandas Oscar Machado, en honor a uno de los billaristas más significativos que ha tenido este municipio. Es un deporte donde necesita concentración, preparación, entrenamiento y de igual manera debemos estar apoyando este deporte para que no siga en esa creencia de ser un deporte solamente bajos. Es muy importante resaltar el apoyo de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Jaime Elias Montoya Londoño, de Mauricio Mira, del exalcalde Carlos Mario Gallo Machado y de Diego Mazo, quienes son los patrocinadores. Gracias a ellos tenemos ya la premiación garantizada para el torneo. Con nueve participantes, este torneo pretende promocionar esta práctica deportiva, donde las matemáticas y la física se mezclan para ofrecer un espectáculo digno de observar. Aquí hay muy buenos billaristas y hay jóvenes que se han interesado por aprender el billar, inclusive aquí se vienen a ver jugar con la intención de aprender. Esta también es una alternativa para el sano esparcimiento, pues se requiere de un gran esfuerzo mental para lograr que la bola atacadora dé tres vueltas antes de hacer la carambola. Pretendemos fortalecer más el billar como un deporte en donde se vea con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, como algo que necesita preparación como cualquier otro deporte en Ituango, sea el micro, el fútbol, el ajedrez. Se espera que el billar en Ituango ocupe el lugar que le ha sido asignado en los países más avanzados, donde es considerado una disciplina deportiva en la que se codean los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!